Hijo de puta Hola, muy buenas a todos mis queridos molores Estamos aquí en Apex Otra vez Gracias a Ángel Me querían dejar fuera Y ahora parece ser que no Bueno Nacho, vas a observar Los buenos que somos, eh Vale, yo no tengo ni idea de a quien tengo que coger Vale, pues tú te vas a coger ¿Tú cuál te coges, Aembrayan? No sé, si se coja el que quiera Es que no sé quién es bueno Vale, elige Gibraltar, que es tanque Perfecto ¿Qué mejor que un tanque que no sabe lo que está haciendo? Pues ese, porque es el peor tanque del juego Y el único que hay Por eso lo digo Pues también es el mejor entonces El mejor y el peor Yo soy el capitán del amor Como pone ahí mi skin Nivel 18, Cosema Que viste ya te has metido ¿Por qué no se están enseñando un pavo? De nivel 42 Porque contra esos son los que vamos a jugar Aquí no hay ¿Cómo se llama? Brian, ya sabes Pisos picados Pisos picados es esa nave Enseñale lo que es pisos picados ¿No, Brian? Hay lo que sea, hay un marcado de Brian falla Yo te he marcado la nave El que ha marcado ha sido el gilipollas O sea, ha sido yo marcando Escúchame Brian, Brian, muévete Brian, muévete Uno, dos, tres Coge, coge 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 y corred Esa es la ley del Apex Tengo una granada, chicos Maravilloso, está todo ganado No te jode Yo no sé qué tengo Pero he pillado un puño de cosas Ojo del tapabre Corred, venido aquí Vale, he pillado una pistola Un fusil Chico, dame algo Botón de leche y lo tiras ¿Quieres una pistola, Brian? Mismo Chicos, por aquí, por aquí, por aquí Vale, pues ven aquí Mejor que una granada Toma Chicos, hay aquí un montón de cosas ¿Qué tipo de balas son? Las marrones Mira, te doy las gracias ¿Cómo era para dar las gracias? No hay daño por caída, ¿no? No No Perfecto Bueno, sí que la hay ¿Qué? Ese te ha ido tomando Se me oye, no Se me oye mal Bueno, no se le oye mal Solo que tampoco se le oye mucho Aquí hay chaleco, Nacho ¿Dónde? Ahí, donde lo he marcado El este de marcar en este juego es una gozada Hola, ya me han matado Largo Tarde Sí, ya estamos los 3 Jodete Chicos, tenéis un casco aquí Podemos turnarnos si queréis A ver, este ya se ha ido No, ya no podemos turnarnos entonces Chicos, aquí tenéis cosas, ¿eh? Ahí ya estoy yendo Un casco ¿Qué es esto morao? Lo morao no vale para nada Vale, inventad Que lo morao no vale para nada, pues yo Eso, no Ah, vale Eso no sepa qué es El qué, a ver, suéltalo Es que no valga Hostia, toma Hostia, toma No sé, ¿a quién tiene munición de esta? Tío, que no sepa que vale ¿Quién tiene...? ¿Quién tiene...? ¡Mira, qué guapo! Por cierto, eh, hay que correr, ¿eh? Estamos yendo en la... Madre mía, que una paga, ¿eh? Ah, que estamos fuera de la zona Hostia, que si estamos fuera... Eh, vamos por debajo Ir hacia abajo ¿No hay un avión como en el Fornite? Eh, no Pues vaya Pero molaría que lo pusieran No, montar pero para abajo ¡Ay, la puta madre! No, 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 no bajéis, no bajéis ¿Por qué? Esperaos ¿Qué? Que alguien me ayude Porque arriba está lo de la antena Y antena podemos saber dónde ir el siguiente círculo Ah Pues allá voy contigo Pero hay que correr Porque vamos No vamos mal de tiempo Eh... ¿Quién tiene munición roja? De escopeta Yo lo necesito Vale No podemos saltar de aquí, Jafa Sí Sí, podría poner un gancho para allá, Joséma Eso quiero intentar Pero aquí arriba, ¿no? ¿Aquí, aquí? ¿No podemos poner un gancho para acá, ya? ¿O podemos pillar el globo? ¿Podemos pillar el globo si nos la vamos por aquí? A ver Eh... ¿Dónde vais? ¿Para aquí o para aquí? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Salta, salta, salta! ¡Saltad abajo! Tenéis uno detrás, eh, tenéis uno detrás Estoy caído, he caído, he caído ¡No! Nos han matado Bueno, Nacho Nacho, esto es siempre Estaba perdidísimo Así funciona Apex ¿Tú acaso crees que sé lo que estoy haciendo? No, igual que... ¿Tú acaso crees que nosotros sabemos que estamos haciendo? Pues me imagino que tú más Por eso de estar a nivel más alto Míralo, este señor es tan fino Me gusta este señor ¡Te jodes, mierdas! Se lo he dicho a Ángel Puedes decirle lo mismo Tú si quieres, Nacho Y tú también, Brian Oye, yo le he dicho Vamos a jugar Y me ha dicho No que no sé qué Y yo, vale Y yo le he dicho Nada, Josema, jugamos Y me ha dicho Josema, puta madre Eh... ¿Nacho? ¿Qué? Yo estoy listo Eh... No te has metido con nosotros ¿Cómo que no? Ahora me está metiendo Me está cargando Ahora, ahora Vale, elígete si quieres ahora Al Badhound El que está... A ese ¿Este? Ese es rastreador Su ulti es saber Dónde están los jugadores Vale, me parece correcto Está... Yo creo que es un jugador Que está bastante roto Tío, me sigue pareciendo imposible Que esto está hecho con Source O sea... ¿Sabes lo que no está roto, Josema? Tu mierda, campeón Pues mi campeón Nos ha salvado bastantes veces Dos Nivel 55 Nacho, que eso Que esos niveles son bajos Oye, nos sigamos Si, si, que gente de nivel No, no podemos saltar ahí Espérate, espérate Aguantad, aguantad Porque vamos a saltar en el círculo ese ¡Ah, que soy yo el líder de salto! Vamos a saltar en ese círculo ¿Dónde? Señálamelo bien Te lo he señalado Aquí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ese de ahí Ahí, salta Salta ya, salta ya, Nacho Salta ya Mira para abajo Baja, abajo, abajo Abajo del todo Muévete un poquito Ahí, ves entrando No me gustan estas responsabilidades Me pongo nervioso Baja, corre No te comas Vamos a perder a uno Arriba del todo No Pues rápido Pillar todo lo que podáis Hostia ¿Es un legendario? Oh, el legendario ¿El qué? Armadura legendaria Pilla de primeras Tío, pero Eso de ahí arriba es mío ¡Uh! ¡Hijo puta! Oye, que lo he abierto yo Es mío ¿Cómo que lo has abierto? ¿El que has abierto? Que ahí arriba había una cosa Que le he pegado un puñetazo Y me la he cogido No hay arma ni nada, tío Yo tengo una pistola con balas Y te vale Vale, yo no quiero No sé por qué Pero vale Yo no quiero esto Muchas gracias amigo Vale, vamos a ir ¿Dónde vamos, chicos? Nos íbamos a investigar ¡Qué bonito! ¡Ah, Nico! ¡Uh! Estamos en el círculo, eh Vamos adentro Vamos a buscar Vamos a buscar Para esta ciudad Vamos a buscar Para esta ciudad Que por ahí va a entrar Todo el mundo, Brian Podemos aprovechar Ya, pero necesitamos cosas Exacto Vale, eso de ahí Que te está yendo, Brian ¿Es algo en plan armas y tal? Sí Sí Avisa que me gustaría Tener también Cosas ¡Oh, peta! ¿Qué ha sido eso? Alguien de ahí arriba Vamos adentro Vamos adentro Otra vez ¿Dónde estábamos? Aquí, aquí, chicos Aquí Corred Hosti, vosotros que tenéis Habilidades guay Para correr ¿Qué habilidades guay Vamos a tener? Tranquilazo Te pongo como Corre, corre, corre Corre Volved aquí Volved aquí Oye, ya tranquilo, Nacho Te pongo humo Nacho, Brian Que tenemos la oportunidad aquí Nacho, si tienes pilas De esta dura aceta Pues recargar el escudo Ya, ya, ya Lo he hecho ¿Gasto la otra? Sí So, tienes una Ay, mierda Que no tengo la Con la cuba Si les meto el humo Con la cuba Es a los enemigos ¿Sabes? Ah Eso no lo sabía, eh Corred, 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 corred 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 ¡Hala! Es que no puedo, no tenía balas, no tenía nada Mira, al menos me he cargado Bueno, la primera ¿Qué es? ¿La tercera partida ya has matado al primero? Pues ya has matado más que nosotros Vamos ¡Uy! Me han dado una caja de botín Del Overwatch Se parece bastante este juego al Overwatch A la hora de puntuación En lo malo Porque en lo malo Porque las cajas de botín son caquita ¿Por qué? Porque son prácticamente apuestas No Sí Me han dado un aspecto épico Aquí no sé si las puedes comprar Sí, las puedes comprarte más a la tienda y ponen a comprar cajas Ah, pues Pero aquí yo qué sé, si subes el nivel y te dan una caja de botín Pues adelante Como en Overwatch, pero la gente la sigue comprando Porque es una viciada, pero Que te toque una caja de botín gratis Porque juegas, no sé No lo veo yo como juego Hombre, eso es lo mismo Empiezan así Y al final Pues La acaban con las drogas Y en Coca-Amazon Con nosotros Me había olvidado lo de Coca-Amazon Mi empresa se llama Coca-Amazon, tío Sí La cierre de la mía, pero bueno Ojo, yo soy el primero Tienes Tienes Que es de portales ¿Y si me pillo a este? Te cojo y te parto los huellos Puedes probar Al Pathfinder Cuando no juegues conmigo ¿Por qué? Porque Pathfinder es mío ¡Puta! Eso no es justo ¿Cómo que no? Pero si es una mierda el Pathfinder Es el peor personaje del juego, Nacho Pero tiene un gancho Y ya Tiene un gancho y un gancho No, perdón Un gancho y una tirolina Tiene un gancho Y un gancho a la media hora Que va a la media hora ¿Ese señor? ¿Qué señor? Los que han ganado Han dejado ahí Mucho dinero Eres líder, Brian Hay un enemigo ahí, Brian Hazme caso Vamos a caer ahí No, no, no A uno, a uno Allí ¿Dónde? Ahí, ahí Ahí Que no podemos bajar ahí Vamos a la nave, Brian A la nave En la nave siempre hay cosas buenas Gracias Baja gente No puedo ir, Brian Lo siento No nos podemos tirar ahí No puedo ¿Cómo que no puedes? No puedo ¿Qué te pasa en la cabeza, Nacho? No escuchas a Gibraltar No puedo hacerlo Me pido entrar Eh, José Aquí hay Torreta Pero es que ¡Hijo de puta! ¿Por qué solo he encontrado granadas? ¿Y quién me ha quitado la escopeta? ¿Qué escopeta? Brian Brian, ¿me puedes dejar algo? ¿José ma? ¿Chicos? Vale, ya ha muerto alguien Nacho, ¿por qué has viajado abajo del to? Pues a coger cosas Pues abajo ni no Pues se va, pero pilla la torreta ¿Qué torreta? ¿La que hay aquí? Ah, la antena He tirado el escudo sin querer Perdón Bueno Esto es mi primerito día Déjame ¡Era mi primerito día! Apenas se ve desde el espacio el escudo, macho Hostia, que se cierra aquí Estamos en la zona Sí, pero no tenemos nada Hostia, vamos aquí a puentes Vamos aquí, cambiamos y ya está ¿Y si nos ven? Pues morimos José Ma, yo tengo munición de la marrón Pues dame munición Pero te la cambio por la escopeta ¿Qué escopeta? ¿Dónde estás? Aquí, pero si lo tienes detrás ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Como que soy pequeño Échame, échame ¿Te acabas de echar? Qué guapo Que te lo cambio por la escopeta, dice Toma, Brian Bueno, no Que yo espero encontrarme otra escopeta Entonces cuando apunto tengo un escudo Sí Pero no te sirve de nada Porque se lo rompen enseguida Mejor algo que nada Y bueno, Nacho Esa es la habilidad de este personaje Es decir, donde se va a cerrar el círculo Pues es una habilidad bastante importante, creo yo ¿Por qué está la parca en este juego? La parca es el que va ganando Por eso ¿Por qué nos lo tienen que decir así? Que me asusto Ahora estamos en la mierdísima, os habéis Sí ¿Para qué hagas la agenda o habéis abierto vosotros? Lo he abierto yo Lo he abierto, lo he abierto Qué mierda, me la quita Nacho Qué maricón ¿Qué necesitan? Munición de... Munición verde o munición marrón Una de las dos Toma, la verde, te la doy ¿Dónde estás? Sí, sandwich Pero esa no es la verde Esa es eléctrica Ah, pues yo qué sé Entonces no puedo darte Eh, Brian, no te vayas por ahí ¿Por qué? Porque vamos aquí y sería lo mejor Y... Y aguantar Vale, ves que hay que ir a cosas, tío Ya, bueno, por aquí también Sabes que además esto está dentro del círculo, ¿no? Claro Ah, que estoy yendo yo solo Lo maravilloso Vale, pues vamos, vamos allá Pero si es que yo solo tengo una escopeta Y 16 balas ¿Qué te crees que tengo yo? ¿Dos pistolas de mierda? Ocho y media Estamos un poquito mal, eh ¡Eh! Bueno, nos estamos quedando top 10 ¿Dónde están? Ah, tío Me matan, eh Sí, me matan Yo también Me ha matado Creo que ese Uno de los pavos que nos ha salido al principio, eh Es posible Sí, estos eran los que han salido al principio No es justo Es que no llevamos nada, tío O sea Pues una vez se gana Otra vez Bueno, una vez se pierde Y otra vez se... Nunca se gana Ya, ya, ya Sé que nunca hemos ganado Coño Unas veces se pierde mejor Y unas veces se pierde peor Pues el mes que viene dicen Que van a poner Un mapa nuevo Y personajes nuevos A ver, un mapa nuevo No sé, pero... Un mapa nuevo Estaría chulo ¿No te ha entrado todavía? No Pues se me ha dejado Déjame probar la skin, tío ¿Qué skin? La que tengo Del fast este Cuando te toque ¿Nacho? Todavía me está uniendo, parece Uh, corre, elige Bueno, pues el mismo, supongo Y el que te pones de serie Qué asco de José, tío No me deja la mierda del robot Para probar la skin Ah, pero no te quejas siempre Que una nueva mierda de jugadores No sé qué Trongo, pero si me han dejado la skin Déjame verla A ver cómo está ¿Ya la has visto? Ya la has visto antes Venga, la habéis visto Brian, aquí No Allí, allí, allí A la nave, a la nave No me he dicho ese O sea, ¿a dónde vamos? No podemos tirar aquí Al poblado gitano Con todo el mundo Pues no baja gente Brian, ¿por qué nos odias? Porque quiere que acabemos rápido ¿O me equivoco, Brian? No sé Sí Con mate vale encontrar un arma rápido Porque he visto un montón de gente caer No tengo nada No tengo nada No, nada No tengo nada No, nada No tengo nada Déjame el arma, tío Que si la arma la tienes tú Brian, te doy para curarte Sí, pero déjame al menos las balas, Josema Que las tienes tú No tengo balas, las tienes tú Pues te doy, ven aquí, corre Brian, entra por aquí, que te doy jeringas Me has tenido todas a la vez, no sé Chicos, pechera Si tú no me des munición, Josema Que no puedo darte munición Escúchame, nos movemos ya o morimos Vámonos, átomos Tengo a Mozambique No, eso es una mierda Pero suena bien ¿Tenéis alguna munición de esta azulita? Aquí, ahí, aquí, ahí Aquí hay un escudo de emergencia Ya tengo eso equipado Vamos aquí arriba Espera, espera, que aquí hay polla de cosas, Josema Aquí también Ay, yo no puedo subirme Aquí hay una escopeta, eh ¿Dónde? Voy allá Tiene un casco ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Ya voy, ya voy No, no te vengues, no te vengues, Nacho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marcadlos Nacho, te metí en el humo Oye Muerto está Chicos, arriba, bueno, arriba ya no irá Espera, la flatline es mía Vale Madre mía, le hemos hitado en lo que está escrito A mí, sí Bastante Son unos ratas Choco pañetito No, no sé si son unos ratos Yo te he metido en el humo Aquí hay chaleco, eh Aquí hay los chalecos Esto En fin, no tendremos que irnos ya un poquito Vamos, Nacho, ¿quieres...? Espera, que hay una caja, creo Ah, no, pero no Sí, sí, me gustaría botequines ¿Dónde hay una caja? Vamos, apúrate No, no, no es una caja Es lo de revivir a gente ¡Oh! Hay que moverse ya, pero... Pígame a tener el escudo, Nacho ¡Eh, eh, eh! Hostia, me han reventado, eh Es uno, parece No, no es uno, no es uno No, no es uno, no es uno ni de cerca ¡Hala, hala! Me matan No No, 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 no ¡Nooo! Nada Brian, mmm... Me han dado con una baqueta Brian, intenta esconderte Y luego recupera nuestras estas Coño Joder, tío Tarde, ¿no? Mira, aquí viene escondido Mil eliminaciones El que me ha matado, sí El mío 591 O sea, no andan lejos Parecerá bonito ¿Y esta gente dónde sale, tío? Pues... Esta gente, pues, tiene mucho tiempo libre Exacto Eso es lo que pasa cuando no se tiene vida Bueno, hemos quedado el 11, el 20 Está cayendo en toda la guerra No está mal, ¿no? Ya, bueno Perdón, podría ser peor Sí, podríamos tener cáncer y ser un niño burbuja Joder, José ¿Un niño burbuja? Claro Oye, eso sería de las peores opciones que hay Vaya, si hubiera empezado en elegir Sería una lástima Que... Cógetelo, Nacho Cógetelo Cógetelo Pathfinder ¿Qué hijo de puta? Yo debería mirarme... La rueda es una mierda Pa' ti que no es mierda Tu cara Lo sé, porque soy guapo Enormemente guapo Me la acabas de decir tú Es un elogio bastante impresionante Viviendo de ti ¿Sabes lo que es? ¿Sarcasm? Ya No, pero yo no noto nada de sarcasm, Brian Pero no te preocupes Lo nuestro es imposible Brian, en serio ¿Son solo dos? Sí, pero ¿te has visto cómo me iba el primero? Me iba a 1.400 Hay un enemigo ahí, Brian Sí, y aquí también Eh, que bueno que cuando queráis Vale Vaya, pero no lo he dicho así en plan Cuando queráis de querer Vamos a los muelles, a los muelles Allí, allí ¿Dónde? Allí, allí A esos muelles Sube, sube un poco Sube, sube, sube No, no, vamos a esta casa Que no viene nadie No viene nadie Ah, pues no viene nadie Eh, uy, casi Y si lo gitanea todo, eh Uh, que me equivoca de botón Me cago la puta madre Buenas tardes, amigos Que hijos de puta Eh, será que hay sitio, eh Pues nada, venid todos conmigo No se va a racanear Hombre, claro Hostia, dos pedazos de botiquines De la hostia Hay un casco aquí arriba ¿Qué? Que hay un casco ahí arriba Hostia, no me habré encontrado yo Con todo ¿Se puede nadar en este juego? No Te mueres Este agua no es profunda ¿Por qué corres como un Naruto? ¿Quién? Tú ¡Porque soy un ninja! ¿Te has nago petado o algo? Yo sí Patino ¿Por qué eres un mierdas? Chicos, aquí Hay un enemigo por ahí, Brian ¿Qué sé, qué? Nada Que ha sido ese ruido Vale, ya tengo el gancho Chicos, aquí está todo sin saquear Por cierto ¿Tienes una bala de escopeta, Brian? Que va, si voy Reserva con la escopeta ¡Uh! Escopeta ¡No! Mira, Nacho Me sobran balas ahora mismo de escopeta Y un cargador Mira, fíjate eso rojo Esto, cheto Esto, esto Esto morado ¿Es que dónde? Yo te lo has pillado Se lo has puesto el arma ¿No estaré saqueando yo aquí todo lo que haya? Qué bonito Este juego no solo tiene un botón de mirar el arma Sino que además te quita la interfaz y todo Esto es lo que yo llamo buen diseño Con que se mira Con la N Una aspiratura C Esto me sirve Eh, ¿tenéis aquí la nueva arma del juego? ¿Esta está guay o qué? A mí me gusta Es una mierda Eh, Josema, ¿qué te has ido ahí solo, no? Ah, yo te he dicho Venía aquí que estás todo sin saquear Pero no Es que aquí es muy irrelevante en un mapa Exacto, a no ser que lo marques Ahí también podemos ir Para vosotros Yo lo marco Lo de la Z, ¿qué hace? ¿Pone un...? ¿Una tirolina o algo? Sí, para todos Es usarlo en caso de que tengamos que borrar Eh... ¿Tenéis munición marrón? ¿Munición marrón? Sí ¿Proyectiles ligeros, no? Sí Sí, pero yo necesito también Pues toma, ahora No te puedo dar ¿Podéis darme? Dale a él, yo tengo 180 balas Toma Toma, Nacho, pa' ti Aquí hay una mochila, por si la podéis pillar Llevo una mochila Una mochila cura rápida O sea, flipa ¿Qué es mejor, Hemlock o Flatline? No sé Creo que te pareja más tocho Es que no sé que me es más tocho Voy a pillar la Hemlock esta Porque sí que parece más tocha Hay una mochila aquí, eh Vamos a ir moviéndonos ya No, vamos para allá Vamos para acá Bueno, vale, va Por aquí, por suerte No creo que haya mucha gente ¡Oh! ¡Me cago en la puta madre! ¿Para qué hablas, tío? Le he dado ¡Yuhuu! Tenemos un portal al lado de... Le he puesto... Es horrible el portal que acabo de poner Tendremos que ir yendo a la zona, ¿no? ¿Quién nos está disparando? Pues meteros por el portal ¿Metemos por el portal? ¡Ya me cabe, tío! ¡Josema! 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 ¡Vente, vente! ¡Que te curo! ¡Ugh! ¡Que solta aquí un robot de cura! ¿Dónde estoy? ¡Está ahí! ¡Cuidado, chicos! ¡Me han tirado! ¡Josema! ¡No te pongas ahí! ¡Increíble! ¡Gracias, Brian! ¡Mi héroe! ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Eh! ¡Me tiran, eh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Me va a crecer el juego! ¡No puede ser! ¡No fastidies! ¡Calla, tío! ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! ¡Aquí dispara, Nacho! ¡A ti, a ti! ¡Perdona! ¡Crea que eras! ¡Más malo! ¡Lo siento! Pues nada, me voy a echar el juego. ¡Hostia! ¡Nacho, ven a por mí, si puedes! Estoy dando la vuelta, espera. ¡Oh, chavales! ¿Te das luego? ¿Dónde vas? ¡Dónde está, no me voy a cenar! ¿Nos abandonas ya? ¡Hala, y me matan! Yo también me voy a ir, porque, vamos, si se va el Brian... La última partida lo dejamos, va. No, no, no. Que estoy un poco... ¡Qué pussys son todos estos, de verdad! Ya, es lo que hay. A ver si Ángel viene. A lo mejor, si le hemos dejado aquí tirado... No, Ángel, enseguida vienes. Eso, bueno, espero. No lo sé. ¡Ah, no! Me ha salido algo de este, pero no sé qué es. En fin, sí, que yo también me piro. Venga, hasta luego. Nos abandonan. Esto es horrible. Ok. Bueno, pues... Hasta aquí el video de hoy, y hasta aquí el directo.